Por los rubros del Dorado es donde lo ven pasar Tracharon la sinaloense, charola de su papá Muchos conocen su historia, nunca pasará de aquí Ya más o menos lo mismo de apodo es el mini Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve ¡Vamos, mi puta! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Puro moro! ¡Muy bien! ¡Vamos, mi puta! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Puro moro! ¡Vámonos! 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 Por los rubros del Dorado es donde lo ven pasear Tracharon la sinaloense, charola de su papá Muchos conocen su historia, nunca pasará de aquí Ya más o menos lo mismo, le apodo es el mini Licenciado de postrado, graduado allá en Culiacán Está de escuela de un chapito y da más de su papá En mi canadero le saca, está más que comprobado Se vienen los vientos fuertes en caliente, cae un rayo Por la tierra del mariachi también lo miran pasar Cuando se encuentra en fiestado una banda en Culiacán La vida hay que disfrutar, pues cual otra cosa queda Los riesgos hay que tomar y que sea lo que Dios quiera Y seguimos en fiestado pariente Ya le voy a un saludo palco a José Luis Y a su tío Lic Y pura banda la retadora irá Hay tiempos malos y buenos, como te extraño morir Que suene fuerte en la banda, que retumbe hasta el cielo De esta teme una bujana, quiero brindar con mi gente Por todos estos caídos, aquí los llevo presente Una liebre siempre activa, cuidando mi camino Dos panteras como ranas, gritan si hayan enemigos Como duelen las capturas, recuerdo la de Vicente Hoy de nuevo hay dolor, porque mi niño está ausente Hay que jugarse la vida, si no la vida te juega Ya saben que hay respaldo, ya escucharon mi escuela De la mazo y el chapito, ahí fue donde me inicié Y como todos ya saben, ahí fue donde me grabé